Chicos, se me paró la grabación y habíamos quedado en qué duro, había ido al baño. Así que vamos a destapar esto. No te vayas que tengo que limpiar tu sucio desastre. Así que bueno, listo. Bajamos la cadena y ahora te vas a limpiar las manos, ¿vale? Así, 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 así. Un poco de jabón, así, así. Así, 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 así. Muy bien, miren. ¿Qué? Aquí un poco de esto. ¡Ah! Esta es la bruja. ¿Qué es la bruja? Y ahora, a ver si. Aquí, 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 aquí. Vamos a cepillar sus manos. ¡Wiii! Ahora, nos vamos a ir. Y... Pues tendrá que bañar porque está muy sucio. O en el barro a la escondida. Vamos a ponerle el jaboncito. Así, 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 así. Está muy solito. Ahora, vamos a salir y ha hecho sacar este arroz. Ahora, él quiere ir a comer porque tiene mucha hambre. Y vamos a hacerle un pastel, ¿vale? Así que echaremos la lechita. Bueno, más sin azúcar. Ahora, la lechita. Y vamos a batir. La, 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 la. Ahí está. Y ahora lo ponemos aquí y lo esparcimos por el plato. Y quiero que sea de chocolate, porque hay un chocolate. El chocolate hermoso. A ver, ah. Ahora, ahora hay que partirlo en pedazos. No es bien ponerle vainilla. Así que le metan acá. Y un hijita. Aquí está nuestro pie, pero necesitamos meterlo en el horno. Y después haremos una pizza para, para, para hacer más cosas. Un poco de lo que tenemos aquí, que son dos cuacanes. Y ahora vamos a hacer la pizza. Pero para decir que tenemos que ver el mamá y solicitarla aquí. ¡Ah, chicos! Yo aquí como tonta grabando y tenía pausada la grabación. Pero bueno, le dí vamos a... No sé si grabé la parte donde hice el pastel. Dentro le hice un pastel a Dodo y le di dos cuacanes. También lo bañé y eso. Pues bueno. Ahora vamos a echar el azúcar. ¿Tiene azúcar de la leche? Bueno, supongo que... Supongo que sí. Así que vamos a también a ponerle el agua aquí. Y vamos a batirlo. La, 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 la. Ahí está, ahí está. Y listo. Hay que echar aquí mucha harina. Era harina, ¿vale? Aparte, creo que también era harina. Vamos a echar mucha, mucha harina. Y vamos, ahora vamos a ponerlo aquí. Y ahora vamos a machacarlo. Así, 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 ya está. Y ahora hay que echarle el vellazo. Que es salsa roja. Un poco de estas cosas. Ahí está un poco de estas cosas. Un poco, nada más. Un poco de estas cosas. Champiñones, champiñones, todos champiñones. Y esta cosa, no sé, si es que sí me gusta. Obviamente. Y todo el jamón que tiene esta cosa. Todo el jamón. Ah, también hago el jamón. Ah, queso más, queso más, que tomo. Sí, que tomo el queso. Ahí está. Una pita de queso. Y también podemos hacer esto. Pero, ese sitio está bloqueado. Y no lo podemos hacer con nada. Vamos a carnearlo. Y mientras, o al parecer, este se tiene que comprar. Y eso no queremos. Vamos a darle la ruta. Y no, tenemos más cosas para darle. Le haremos otro pastel, venga. Otro pastel, la más y flow. Chicos, me salté la parte a donde pusimos la harina y la leche. Porque se iba a hacer el virón largo. Y voy a hacerle otro pastel de chocolate. Y ahora vamos a hacerle la cena. Ahí está listo. Y vamos a ponerlo en el par. ¿Listo? Aquí está tu par. Compremos cosas. Un poco de croissants. Pan con mantequilla. Kiwi. ¿Qué más? Algunas. Esto con leche. Esto. Un poco de jugo. Galletas solos. Estas paletas. Y espagueti. Y estas verduras. Ahí está. Ya tenemos muchas cosas para comer. Queda un de un hui hui. Unas galletas. Una leche con galletas. Un jugo. Un jugo. Un par con mantequilla. Otro de estos. Y este jugo. Listo. Más bien comparemos cosas. ¿Puedo tirar esto a la basura? ¿Lo quieres? Ah, no. ¿Qué? Bueno. Pues lo bota a la basura. ¿Le gustó? Sí. Sí. Le gustó. Vamos. A comprar más cosas. ¿Lasán? ¿Más bien esto? 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 A ver qué más voy a comprar. ¿Más bien esto? 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 listo. Ya tenemos muchas cosas para comer, ¿no? Ay, pobre pajarito, mira, mira, ya, ya está justo para comer, no me voy a comer esto. ¿No te gusta el grupo? Ay, no, te enfermas que no me digas que tengo que más cosas. ¡Dobre pajarito! ¿Qué le pasa al pajarito, mira? Estamos con ustedes. ¡Pajarito! ¿Qué pasa? Ay, veo. ¿No queda dormido todo un día? ¿Cuál? ¿Cómo es de esto? ¿Y a mí no te gusta esto? Bueno, ¿no te gusta esto? Sí, te gusta. Bueno, tranquila. Y puedes dormir tranquilo. Pero la felicidad. Bueno, mientras jugaremos mil juegos, vamos a hacerle la moto. Bien. Ah, ¿desde cuándo lo tenía pausado? ¿Desde cuándo lo tenía pausado, chicos? ¿Desde cuándo, desde cuándo, desde cuándo? Por favor, que se perdieron cosas. A ver, a ver, es porque este video no salga mal. ¿Por qué un anuncio del Minecraft? Es un Minecraft falso, supongo. ¿Nunca he visto un venado en Minecraft? Ah, es crack animal. Ah, estábamos en que íbamos a jugar mini juegos. Así que vamos a avanzar porque se nos acaba de terminar. Ah, mucho lag, mucho lag, mucho lag. Ahora, ¡Wiii! 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 ¡ estamos en moto vamos a hacer el récord mundial vamos a hacer el récord mundial lograremos pasarnos de este minijuego que nunca me he podido pasar lo veremos ganemos un trabajo nos quedan gemas por si perdemos alguna vez y lo lograremos pasar sin tener que despejarles el inicio lo veremos ahora mismo creo que este salgo sin fin nooo tengo gemas tengo gemas si 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 vamos a lograr el récord mundial aunque hemos tenido dos peces ahhhh mirada por fin no 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 con la versión de tiki tiki mamá ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué mundo cruel? bueno, continuemos en el juego no entoraron el juego porque tenía pero encima empezábamos con cero, el matizero monedas, pero ah, más bien estrellas y los puntos se van sumando por las estrellas y las monedas se ganan solas uy, 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 uy tenemos que lograr el récord llegar al final creo que es infinito vamos a llegar a algo más que eso salió volando una gema una gema una gema una gema una gema una gema cero que no quiero jugar A ver, a ver, hay que seguir, a ver Hay que ir, hay que continuar, hay que soñar Hay que soñar No hay que seguir Lo logramos Lo logramos, lo logramos Lo logramos, lo logramos Lo logramos, lo logramos Lo vamos a lograr No, no, no lo vamos a lograr Bueno, hasta que yo creo que este video va a ser kilométrico Menos que los otros Obviamente no es compatible con nuestra versión Estos juegos me encantan Bueno, este video no va a ser tan kilométrico como otros Casi duraban una hora y media Como 25 minutos y 27 Y ahora Bueno, ya ahora digo que estos kilométricos más que los otros Madre mía, bueno, adiós Y ya Gracias por ver el video.